Pues Jennifer, este, ahí al darse cuenta pues del embarazo, está luchando ahí, que dice que su mamá pues le toleraba ahí sus, sus deseos, le ayudaba pues, dice usted que era la que más le echaba la mano para que usted pues satisfaciera sus deseos, y pues, cómo, cómo siguió el proceso del embarazo, más que todo para llegar al, que ya, cuando una mujer pues está llegando a los nueve meses de embarazo, que sabe de que ya va a nacer el bebé y todo, y que llega su momento, entonces, ¿quién nos puede contar sobre de eso? Piense que, este, ya, bueno, iba a todos los controles, iba a todos los controles, estaba el día con las vacunas, y este, todo, o sea, fue, hasta cierta área, bueno, todo iba normal, todo iba normal, solo que ya cuando lo iba a tener en esa fecha, fui para el 25 de enero, Yo me había quedado con esa fecha que supuestamente el niño iba a nacer. ¿Qué iba a nacer? Y llegamos, llevamos la maleta donde llevaba pamper, llevaba las llamitas, las cositas, había visto, mi mami emocionada. Y yo, yo, me habían dicho que es terrible, y ya le habían dicho, a ese tiempo, Jennifer, usted ya sabía que era, que iba a ser varón, o iba a ser hembra, o no sé, hizo alguna ultra, o algo. Y ya sé que me hice tres ultras. Tres ultras. Ajá. En, no, tres milímetros. Pues sí, en tres, tres, sí, sí, en la tos que salieron que era varón, en una vez que era niña. Entonces estaba, ¿me entran de a dónde? O sea, que estaba con dudas usted todavía. Ajá, y la primera ultra que se hizo, le dijeron que era niña. Ajá. Ya en las dos últimas que le dijeron que era varón. Varón, ajá. Jennifer, para usted era una alegría saber de que iba a tener un bebé. Pero era algo difícil también saber lo que le habían dicho que iba a enfrentar. Sí, la verdad. A mí me dolió cuando le contaban eso. Sí, es de que uno, o sea, se siente, ni se imagina lo que uno siente de mujer en ese momento. Porque está entre alegría, preocupación, entusiasmo, miedo, porque uno no sabe. Y hasta llanto usted. Ajá. Hasta llanto ahí usted. Hasta llanto ahí usted. Ajá. Pero fíjese que ya después de ese tiempo, fue que fui al hospital y me dijeron que le faltaba todavía. Supuestamente iba a nacer hasta el 4 de febrero. Ajá. Todos esos días, entonces medio como vivía lejos, me dijeron que iba a estar en casa de espera materna. Ah, la. Un lugar donde tiene solo mujeres maras. Quedó internada para esperar. Ajá, aquí, ahí estuve una semana. Mi mamá, sin conocer, se fue a meter allá. Y toditos los días me iba a ver. Ay no, mija, me dice, ya, como sea, si es necesario, no es más que salga de eso. Porque yo pienso que estoy así, me iba a ver. Y este, toditos los días. Y ahí como uno lo está revisando y todo eso, ya al día de parto, había bajado supuestamente dos centímetros. Tiene que bajar tres y no sé cuánto es la edición o qué sé yo, va a ser hoy de esa bramba. Ya de ahí era tipo, quiero ver, nueve de la noche cuando me revisaban. De ahí me dijeron que a las doce lo llegara a levantar y para ver cómo estaba. Va y cabalos, levanté a las doce y me revisaban y todo. Y era que uno como no está acostumbrado a cosas así. Pero, mire, le empiezan unos dolores a un... Créame que es un dolor tan, tan, este dolor, a todo, ya ni sé ni qué. Y este, y uno en lo que va caminando, no todas las mujeres me pasa igual. Pero yo empezaba a sangrar. Y lo que iba caminando iba sangrando así. Y yo le decía a la doctora, así es normal, me dijo, vaya, dije yo. No te preocupes, le mire. No te preocupes, vaya cabal, ya tenía los tres centímetros, un día entero, pasé con dolores. Créame que eso es. Usted hable aquí donde miraba que estaba sangrando usted. Me voy a morir, digo. Ay, como una primera vez, va. Ajá. Este, de ahí llega al doctor y entramos y todo. Y ya cuando iba a acabar entrando, usted me revienta la puente, mire, si susto a la agua que sale. Y yo va. Y empiezan más fuertes aún los dolores, créame. Que son uno... Hay quienes que dicen que se acueste para que sienta menos o sienta. No, a uno le dan ganas de andar caminando. Ganas de caminar. Un dolor desesperante. Y uno, ay, no. Ya de ahí los benditos doctores no se apuraban todos dormidos. Y solo uno, el que estaba en sala de parto. Y yo, con... Ya lo de ahorcándolo. Vaya, me pasó eso a las doce. Ajá. A las seis de la mañana, vino a conocer el niño. A las seis de la mañana. Y me costó porque... En lo que yo, este... Entré a la sala de parto, era un aprendiz. No era la doctora. Ajá. Y este... Entonces, sí costó porque supuestamente me entró antes de siempre. Y yo, para tener el niño, tuve que el doctor... La doctora se tuvo que subir encima de mí... Para ayudarles. Para ayudarles a bajar el bebé, le dije... Créame que es un dolorcito medio traumante. Y como a uno cuando estoy meditando, le hacen un tan corte con una tijera. Ajá. Que asteriza, me puse a ayudar. Y siempre que me cuentan, me pongo así. No, saltando pedacitos ahí que no quieren ni saber qué pasó ahí. Sí, sí, sí. Vaya, yo cuando ya nació el niño, este... Yo... Y me lo pusieron en el estómago. Créame que a mí, en serio, del menos... No se me olvidó. Usted sintió... Un pedacito de gente. Sintió una alegría, ya. Sí, sí. Míreme, dice la doctora. No lo vayas a tocar, ni que usted tiene gelas. En las manos. Váyale. Nomás me lo ponen, lo que... No me tiene gelas. Vaya, ahí ya lo tuve. Fuimos, pasé otros cuatro días en el hospital. Internada. Porque... Este... Me dieron unas fiebras. Me dio infección. No hallaron en qué parte. Parte del cuerpo. Pero gracias a Dios, igual nos tocó lo que es la leche para... Porque aquí es pecho lo que se le dieron. Sí. Y... Nosotros emocionados en la casa que ya habían dicho la primera vez que ya la iban a dar. Que ya la traían. Ay, el bebé, el bebé. Y nosotros solo por el bebé. Entonces, este... No, nosotros felices. Ya el día que de verdad le iban a dar de alta a ella con el niño. No, hombre. Sí, todos. Y teníamos que... Mi papi fue a buscar un carro donde cupiéramos todas porque todos queríamos ir. Todas las picachadas. Todas las picachadas se fueron. Y todos emocionados. Allá en el hospital desde la mañana. Casi a las dos de la tarde que la vinieron a dar. Ah, sí, va. Sí. No, pues, este... Es que sinceramente es una alegría enorme cuando nace una criatura. Mayormente en el caso de Jennifer. Pero porque, digamos, igual esa vez que me dijeron que una noche me dieron al niño. Créanme que se siente algo tan horrible, don Luis. Porque, o sea, lo tiene... O sea, es un amor que a uno le brota de una manera. Y que se lo quiten a uno. Mire, Jenny. Jenny, ¿por qué le quitaron al niño esa vez? Este, tuvieron que revisarlo para ver si él no estaba enfermo. Por lo mismo que a mí... ¿Por la infección? Que me dieron infección al cuerpo a ver si nunca le había pasado a él. Ajá, lo tuvieron toda una noche. Y yo desesperada y se pensaban sin al niño, donde estaban viviendo. No dormí todita esa noche. Cabal a la hora de la madrugada. Fui a ver a mi bebé. Y lo vi que le estaban dando fallos y todo churriado el lecho. Y yo no lo quería. Usted no lo quería ver chorriado. Le digo yo que lo quiero ver si lo podía chinear. Y me dice que si va yo entrando ahí. Y sin bata ni nada. En el sentido que como uno le pone una bata para ver a entrar. Para entrar a esa sala. Ajá. Y este... No, me dice si tenemos que desinfectarla y ponerle esto y lo otro pague. Y ya después, gracias a Dios, niña, salió ese niño y ya me lo vieron. Ay, no. Usted por amor a entrar ahí hasta en lejilla quería que la metieran. No, no, no. No, vi, era que... Y uno imagínese recién... Sí, todo como en esa hora que uno estaba queriendo en estos labores de parto, como seis camas las que se pasan. Un y solito y con los dolores. Y las camas de este porte, que uno las había... Y lo peor que es cómo se va a abrir. Ah, pues sí. El dolor, por Dios. Es terrible, va. No, y ya desde el lado para acá, mi bebé, gracias a Dios. Mira, fui un bebé que no se me enfermo. Sano. Un año para acá, sano. Sano, sano. No me molestó lo que es nada. No me lloraba a las noches. Y mire, si yo tenía que despertarlo para levantarlo. Y bien tranquilo el niño. Ay, no, tan lindo, pero a mi bebé nunca me molestó, la verdad. Y para Jennifer, y ahí en ese caso ya cuando ya el niño, pues ya usted vino a la casa, tenía su bebé. ¿Qué hacía después? ¿Qué tuvo que hacer después para poder ya ir viendo de la forma como le iba a usted ir criando al niño, ir manteniéndolo? Porque ya era una situación que usted, pues, tenía un doble gasto, pues. Tanto en la necesidad económica por la situación que usted acababa de dar, tenía... Que hacía poco había dado a luz, ¿verdad? Y más lo del niño que estaba tierno, sus controles, que muchas cosas ahí. ¿Cómo hacía usted para poder ir sobreviviendo en ese...? Yo sé que cuando nació mi niño, ya tenía... Ajá, ya lo dedicó a trabajar, mi papá, antes que nacía. ¿Trabajaba? ¿En ese tiempo qué agarró de trabajo él? Fíjese que estaba en lo de taller de bicicleta, tenía de nuevo. En ese tiempo estaba en lo de taller de bicicleta. Y este, y lo que iba ganando, o sea, lo iba alzando. Y ahí se compró... O sea, se preparó para unos, digamos, unos primeros 15 días. En lo que nací a mi niño. Tuvieron lo que... Como uno siempre eran chocolate, leche, avena... Me acuerdo cuando fui a moler el chocolate. Y el quesito duro siempre, por lo general. Y para lo de mi bebé... Y para lo de mi bebé, este... Igual, se preparó desde un mes antes. Jennifer, cuando te vino del hospital, le tenía alguna sobeginita india ahí preparada a usted. Yo estaba ahí, no. ¿No le prepararon gallina? No. Y yo no, no sé qué es eso. ¿No sabe qué es eso? No. Por lo general, dicen que siempre les preparan. Bueno, a la mayor parte de mujeres siempre, mayormente... ¿Quién es que, no, hombre, se ganó la gallina? Cuando miren, peor si nace un varón. Dicen, no, hombre, se ganó la gallina, dicen. Entonces, por eso le preguntaba. Mire, que es la tradición de los chicos. No lo sabía, pues vamos allá. Ah, sí, a las seis, para la próxima. Ajá, entonces, y de ahí para allá, su papá le estuvo ayudando, pero ya cuando usted cumplió, digamos, la dieta y todo eso, su papá le estaba ayudando. Pero de ahí para allá, que usted cumplió la dieta, ¿cuántos años tenía usted en ese tiempo que estaba allá el niño recién nacido y todo eso? Dieciséis. Dieciséis años. Dieciséis años, ya exactamente cuando mi bebé cumplió, lo de un año, porque ellos quisieron que yo estuviera estudiando. Ah, querida. Yo le dije que no. ¿Ya no quiso usted? No, uno porque realmente no me dio el corazón para dejar a mi bebé solito. Es cierto, los abuelos pueden cuidarlo aún hasta mejor que uno porque tienen más experiencia. Sí. Pero no, dije yo que no y que al niño cumplir un año iba a aprender a cortar el cabello, cosmetología. Me necesitaba eso y computación. Esas dos cosas son las que a mí me llamaban la atención. Y de ahí cuando mi hermana tenía contacto con esta que es mi ex jefe donde iba a trabajar en la peluquería, ¿verdad? O sea que yo comencé primero, yo llegaba donde él, me gustaba ir donde él siempre porque él tenía la peluquería, hacía cosas de mujer, de hombre y pues yo le ayudaba a planchar pelo. Y usted le contó a Jennifer cómo era el mate ahí. Yo le conté a la Jenny y él me decía de que quería que yo le ayudara a cortar pelo de hombre, pero a mí eso nunca me gustaba. No le gustaba. Entonces yo vine y yo le comenté a la Jenny y ella me dijo, pero ahorita tengo muy chiquito el niño. Entonces, gracias a Dios, él lo esperó para que ella llegara a ese tiempo de que... A que el niño ya lo pudiera dejar. Ajá. Vaya, ya ahí cuando yo empecé a cavarita en enero, porque mi bebé cumple en enero, nada. Ya en enero empecé a estar lleno. Ay, cállese de que yo estaba... Ni me creerás de los que... Bueno, son los que me vieron en ese tiempo, lo delgada que quedé. O sea, quedé... Después de la dieta y todo eso. Era que moverme a mí, pero un poquito menos. Pero ya ahí llegué y me estuvo enseñando, tuve una paciencia conmigo. Jennifer, ¿y cuando usted estuvo aprendiendo ahí, usted tenía algún sueldo o solo iba a aprender primeramente? Fíjese que él me dijo que me iba a dar seis meses para que yo aprendiera. De aprendizaje. De los seis meses para acá me iba a pagar. Pero fíjese que como son las cosas para... Porque él es una excelente persona. Él es... Aquí le decimos gay, ¿verdad? Pero él es... A todo, a conmigo. Fíjese que él me enseñaba. Estaba yendo a veces todos los días. A veces solo tres veces a la semana. Porque yo no estaba dejando ir solo. Aprendí en el acto de dos meses, casi tres. Ya se defendía. Porque él me daba a los clientes de confianza de él. Y le decía al cliente, mira, si en caso ella te deja algo mal, yo te lo arreglo. Yo te lo arreglo. No te preocupes. Yo te lo voy a arreglar. Él se hacía cargo para poder sacar. Él se hacía cargo para cualquier cosa que yo dejara mal. Y sí, bueno, digamos, empecé con eso de parte de abajo. Porque no podía manejar lo que era el peine. Me costaba bastante. Y yo le decía, ¿cómo voy a agarrar esto? Yo no puedo. Bien, vas a prenderme. Dice, ya vas a ver. Cabal, ya después que fui, ya hacía unos cortes normales. Bien, ya me dejaba a mí sola. Ya me decía, lléneme a sacar el corte. Bueno, le decía. Ya después me fue dejando más sola y más sola. Ya ahí me dijo, fíjate, me dice que veo que ya has aprendido algo. Puedes hacer algunos cortes. A mí me puedes ayudar. Ya me estás ayudando bastante. Y ahí cuando él me dijo que me iba a estar pagando por corte. Obviamente en esta zona de acá, el corte de cabello no es muy bien pagado. Bueno, vale donde yo trabajo. Vale un corte ahí aproximadamente un dólar. Sí. Un dólar depende el tipo y estilo. A veces que lo piden con navaja así. Del corte de cabello. Ajá. Pero ese es un cortón. Y aún no lo puedo borrar muy bien. No lo puedo borrar mucho. Amá, este... Vayan ahí, fue que ya después me pudo dar un sueldo. Gracias a Dios había días que sí. Créanme que esto de aquí, esto, esto arde. No duele. Arde. Había días, Jennifer, de que a pesar de su cansancio, pues llegaba alegre que había ganado algo en todo el día. Sí, sí, pienso que ya me servía para la leche de niño, para cositas que me faltaban y también para algunas cosas de la casa o cosas que me querían. Jennifer, después de eso de estar cortando pelo y todo eso, primeramente, ¿cuánto tiempo estuvo ahí trabajando en eso de corte de pelo? Mira, mire que... vaya, eso es desde enero... Ajá, varios meses se puede decir. Porque ya en eso fue que entró usted y conoció a mi hermana y que estaban estudiando juntas. Su mamá, su hija, su mamá, su hija, con Ingrid, y ella le comentó más o menos de lo del canal y todo. Y ya después es cuando usted le dijo que había chance para que entrara él, que ella quería. Ya de ahí, este, pues que yo le dije que si, pues a chance le digo, preguntá a ver si hay cupo, le digo yo así va. Usted estaba, usted estaba con ganas, Jennifer, de buscar otro, otro empleo. No, este, no, en ese tiempo, sí, ella tenía idea de que, pues sí, en qué más puedo trabajar. Porque ya no daba basto solo ese trabajo que ella tenía en un cierto tiempo. Entonces, hasta cuando vino usted, don Wilito, y pues ahí nos conocimos y tuvimos esa comunicación y cuando usted me comentó. Entonces, vengo, yo le cuento a mi mami, llega la Jenny y oye, va. Oye, ¿qué es lo que estaba pasando? Ay, me preguntó. Entonces, le comenté lo que usted me había dicho y ella me dijo, ¿será que hay otro cupo? No sé, voy a preguntarle, le dije yo. Entonces, este, de ahí es que cuando vengo yo y le pregunto a usted que mi hermana quería entrar, pero usted me dijo, tengo que conocerla. Entonces, ahí es donde nos fuimos metiendo un poquito más, este, en comunicación con usted para poder entrar. ¿Está bien? ¿Está bien? Así es. Así fue, vaya, ya de ahí, pues, que tenía, quiero ver, 17. ¿Ya tenía 17 años? Tenía 17. ¿Cuándo comenzó? Quiero ver, el niño, quiero ver, un mes antes, quiero ver, el niño nació un mes que yo cumplía 17, 18. 18. 18 cumplidos, señor. 18 cumplidos. O sea, usted que el DUI lo sacó ya estando dentro del canal o antes de entrar al canal? Dentro del canal. Ya estaba dentro. Me daba chance de irlo a sacar y quiero ver cumplir en febrero, marzo, abril, mayo, junio. En julio creo que lo vine a sacar. Ya había en agua, ya no puedo, pero la verdad que... ¿Qué lo sacó? Lo saqué y este, ya estando en el canal aún, ya, 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 ya iba. Ya iba. Iba a hacer los cortes de cabello los días que grabamos aquí. El día que le quedaba libre, ¿usted lo utilizaba? En ese tiempo, iba ella más los fines de semana. Los fines de semana y días de semana. Digamos, si en la tarde se grababa aquí, iba en la mañana a cortar cabello. Y el día siguiente, si quedaba libre, iba a cortar cabello. Toditos los días, las horas y los días que no se grababa aquí... ¿Lo que le quedaba libre ahí estaba? Ajá. Jennifer, ¿cómo fue cuando usted vino por primera vez a la sede de El Salvador Play? Bueno, yo sé que para usted fue alegría, fue motivación cuando se le habló del canal. Y pues usted estuvo de acuerdo y dijo, voy a probar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sintió usted cuando visitó por primera vez la serie del canal? También Ingrid, porque también en la misma fecha vinieron, ¿verdad? Fueron contratadas ahí, pues, las dos. Entonces, ¿cómo sintieron ustedes cuando llegan la primera vez a la sede del canal? Pues, de conocerme a mí quizás, de vista, de conocer a otros chicos, posiblemente de vista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sintieron? Lo primero, nervios, porque uno nunca sabe, no sabe el ambiente de cómo es, digamos, el lugar ahí o las personas con las que se va a encontrar. Entonces, uno, nervios, da pena. Y yo, Jenny, ¿cómo nos va a ir? ¡Ay, Jenny! Y yo, ¡ay, Jenny! ¡Ay, Jenny! Y dije, no más. Y este, ¡ay, Ingrid, controlate! Me decía, pero se siente feliz ya. Se siente una gran alegría porque, o sea, es algo nuevo. Cuando ustedes las presentaron, las presentaron, pues, a pesar de que ustedes sabían, a pesar de que ustedes sabían que estaban en el mes de la prueba, que posible quedaran o no quedaran adentro del canal. ¿Cómo sintieron ustedes? ¿Sintieron un mejor compromiso? ¿Sintieron ganas de echarle adelante? ¿Cómo se sintieron? Fíjese que nosotras siempre, bueno, eso sí que nos han enseñado nuestros padres, que cuando uno va a un lugar, siempre es demostrar lo mejor de uno, es decir, siempre, nunca decir lo que no, o que no puedo, es de intentarlo. Siempre nos ha inculcado eso en la casa, que aunque no podamos, hay que hacerlo. Si queremos algo, es de lograrlo. Sí, entonces, para nosotros era mucha alegría ingresar en algo nuevo que podíamos hacer. Ok. Ajá, sí, un poquito.